Debido al fuerte temporal invernal en el sector Churucay de la parroquia San Gerardo, muy cerca de los límites con la parroquia Chumblín del Cantón San Fernando, se ha producido un deslizamiento en el kilómetro 14 que pone en riesgo a la carretera que une a los dos cantones. Solamente un carril está habilitado para la circulación por la carretera, que es competencia de la Prefectura de la Azuay y, además, donde los usuarios pagan un peaje por el uso. Según un boletín de prensa de la institución provincial, ante esta situación la prefecta Cecilia Méndez Mora coordinó acciones mancomunadas con la Junta Parroquial de San Gerardo, municipio de San Fernando, la empresa Asfaltar EPEM, para lo cual se trasladó una retroexcavadora, una cargadora, dos volquetes, así como aproximadamente 3.000 metros cúbicos de material de la mina de cristal entregada por la Junta Parroquial de San Gerardo, lo que permitirá solventar esta obra emergente. El boletín indica, además, que estas labores se ejecutarán durante tres semanas aproximadamente, lo cual permitirá habilitar los dos carriles de la vía. Es prioritario dar una solución inmediata y se hizo un llamado a la población rural para que mantengan limpias las cunetas y bordillos, permitiendo alargar la vida útil de las vías de la provincia de la Azuay. Y ahí Asfaltar y la prefectura están haciendo su labor, ya llevan tres días haciendo el relleno, pues ya esperamos que prontamente ya terminen y culminen ese trabajo que están haciendo. Nos ubicamos en el kilómetro 14 de la vía Girón-San Fernando. Estamos, como competencia de la prefectura de la Azuay, atendiendo mediante disposición de la prefecta socióloga Cecilia Méndez. Esta emergencia vial, estamos con una excavadora, una cargadora, con personal y mucho material de la mina de cristal, aproximadamente 3.000 metros cúbicos, para subsanar la emergencia de este deslizamiento que se ha suscitado en este sector. No se va a escatimar en equipo ni en personal para poder dar solución a esto. Sabemos que es una de las vías principales con las que cuenta el Cantón San Fernando. No tenemos en este momento ningún problema de incrementar los equipos de ser necesario para poder dar solución a este problema. Se nos está yendo la mesa de aquí, de la vía, muy importante para acceder al Cantón San Fernando. Estamos ubicados en el sector de Churucay. También, obvio, pertenece esto al Cantón Girón, pero nosotros somos los más afectados. Por ello, por ende, se ha estado insistiendo a la empresa Asfaltar, juntamente con la prefectura, que nos echen una mano y, como vemos hoy, están justamente ya los técnicos buscando la solución a este problema muy grande que estamos pasando aquí en nuestro Cantón. En esta vía hemos tenido, desde el 2 de marzo, hemos tenido problemas y hemos iniciado con un gran derrumbe, ¿no?, en el kilómetro 14 en Churucay, el cual lo estamos realizando ya un muro de piedra y estamos con maquinaria personal tratando de salvar este punto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!